El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Arnulf Ortega Contreras, manifestó que están preocupados por la pandemia del COVID-19, puesto que nunca habían vivido una. Asimismo, manifestó que esta contingencia ha llevado al sector empresarial de la región a un declive importante. Y por consecuencia, el sector trabajador también se ve afectado, ya que al no haber trabajo, no hay sustento. En el sector turístico se dice que hay 450 mil microempresas ya en peligro inmediato de desaparecer. Y es una parte muy significativa, porque es una planta laboral muy importante. Entonces, esto es preocupante para todos nosotros, principalmente en este momento lo más preocupante viene a ser la salud. Asimismo, destacó que en estos momentos los trabajadores tienen algunos pesos en su bolsa, pero en unas semanas más ya no tendrán y se espera que en mayo continúe la crisis, por lo que ese dinero de los empleados ya se esfumó, por lo que preocupa que comience a incrementarse la inseguridad en la inseguridad en esta región. Como empresarios, como lo decimos, no queremos que nos den nada, sino también pedir tiempo para la recuperación en el área de impuestos, en el área de retomar y también que nos den un impulso monetario para levantar esto. Entonces, hay un problema serio, tenemos que atender, algunos estamos trabajando junto con el gobierno para dar alguna despensa a los trabajadores que no tienen en este momento empleo. Dijo que en este momento el sector empresarial se está enfrentando a una situación muy difícil y hasta existe un 87% de los empresarios mexicanos que analizan despedir al personal, por lo que se debe de seguir hablando con las instituciones bancarias para poder generar un préstamo con tasa cero a las empresas y exigir al gobierno que use el 2% sobrenómina para ayudar en el sector laboral. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.